¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Te enteraste de estos nudos que íbamos a competir? ¡Váltame! Supone que entrenamos todos los días ¡Ven! Oye, ¿qué estás haciendo? Estás muy bien loco, no pasa nada ¿Por qué no te acuerdas lo que le pasó a tu tío Néstor? No van a aparecer su parte Malgaste de pilar esas cosas No debería ser esto ¡Gracias!